Bueno, pues, llegó el momento de hacer la inauguración del Hotel Boca. Natalia, Daniela, por favor, será un honor que ustedes corten el listo. ¿Estás lista? Sí. Una, dos, tres. Buenas tardes. ¿Por qué te fuiste sin mí y me abandonaste? Porque creí que estabas muerta, Natalia. No tenías pulso y la policía estaba a punto de llegar. Solo sé que un día me desperté en el hospital de un pueblo sin poder hablar, sin poder moverme. Tenía vidrios por todo el cuerpo y nadie sabía quién era. ¿Pero quién te llevó al hospital? ¿Tony? ¿Tony también sobrevivió? Entró a México con otra identidad y sigue traficando. Bueno, no solo él entró con otra identidad, también tú. Es bueno saber que cuento con alguien. Y de manera incondicional, señorita. Mientras te pague. Esa duda te atormenta a ti, no a mí. Yo soy huérfana de madre y de padre desde que tengo nueve años. Así que lo único que me importa es recuperar todo lo que me pertenece. ¿La bruja le puso el cuerno a mi papá? No sé qué quieres pasar de lista conmigo, ¿eh, Natalia? Aquí la única que se ha querido pasar de lista eres tú. Pero esto se acabó. No te tengo miedo. Y no voy a descansar hasta que te destruya. Me gusta cuando se hace justicia y la gente paga por lo que hizo. No tienes que decirlo. Se te nota. Yo solo te estoy pidiendo un poquito de misericordia. Conmigo nadie ha tenido ni compasión ni mucho menos misericordia. Así que no puedo dar lo que no he recibido. Y quiero que le quede claro a todos. Quien me la hace, me la paga. ¿Qué pasó, Elena? Me dijo Inés que te urgía verme. Sí, señorita Natalia. Venía a despedirme de usted. ¿Y esa es la tu urgencia? Tenía que decirle que aunque no esté viviendo en la hacienda, siempre voy a velar por usted, como se lo prometió a su mamá. No necesito ni de ti ni de nada. Puede que tengas razón, pero yo siempre cumplo mis promesas. Te libero de la que le hiciste a mi mamá. Quédate tranquila. Bye. Yo quiero recuperar mi vida, ser libre, buscar a mis verdaderos padres, a mi benefactor, pero no he podido hacer absolutamente nada de eso porque sigo pagando las consecuencias de ese maldito viaje a Marruecos que nos cambió la vida. Claro que nos lo cambió. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en mi lugar? Yo jamás te hubiera dejado. Natalia, ¿nos puedes explicar de qué se trata todo esto? Porque tengo que hablar con ustedes. Tengo que decirles algo que es muy importante, que es muy difícil de decir, de explicar y probablemente también sea difícil de asimilar. Somos todos oídos, hija. Ya habla, Natalia. Hace unos meses estuvimos en burocracia. Buenas noches. Disculpen la interrupción. ¿Qué haces en mi casa, comandante? Vengo a detener a la señorita Valeria Bernal por usurpación de identidad. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿por qué están esposando a mi hija? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé qué poco que te quieren hacer nuestro trabajo. Pero por favor, ella es mi esposa, Natalia. ¿Qué hace? No. No, Mateo. Natalia soy yo. Ella es solamente una impostora. Hola, papá.